Es otro de esos días donde el sol duerme en los cerros Dejando oscuridad y calma para ver el panorama El río Y por recordarle a cada persona que tiene una perla a su lado Que vive en una perla, que vive en una ciudad increíble Que puede pasar muchas cosas Estos días grises volvieron a mi vida No te olvides de poner un poco de color Porque sigo esperando que llueva aquí en Guayaquil ¿Cuándo será que llueva otra vez aquí en Guayaquil? Esperando que las nubes lloren aquí en Guayaquil Esperando que las nubes lloren aquí en Guayaquil Guayaquil para mí es mi bandera personal Es mi identificación Es mi nombre Es donde yo nací Y prefiero mil veces estar aquí en Guayaquil con mis amigos Y con mi banda Y con los muchachos Chupando O haciendo cualquier otra cosa que en otro país Queda aquí en Guayaquil Está sencilla Gracias por ver el video.